Para que ubiques la versión del video, es el LX en transmisión manual. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro con nuestros amigos de Kia Primavera para conocer el nuevo Ford Sedan XL. ¡Comenzamos! 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 Recuerda que nosotros no te vendemos los autos. Si quieres más información entra a la descripción de este video y ahí te dejo el número de contacto. ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte al canal, darle like y por supuesto te espero en nuestro siguiente video.